¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 42-33 Dorado Mañana para este miércoles 1 de junio. Supervisa, no es el sorteo, delegadas del Grupo Empresarial, en línea deseada Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia. Desde Paga Todo es fácil, rápido y seguro y muy atentos. Ganadores, Dorado Mañana, su número está aquí. 4-4-3-9-4-4-3-9. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. El chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. ¡Feliz día!